Ya me enteré Que soy el nuevo, todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como otro al lado Hoy que empiezas te vas a llamar Sabes que eres nuestro aletra Confídate de ese perdón Y repítale que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía No despídete de ese perdón Que imagina que ya no existo yo De tu claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estás seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre esos brazos Regresarás 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 Corazón Regresarás 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 Gracias.